Música Bienvenidos hermanos y hermanas a esta celebración correspondiente al miércoles de la quinta semana de cuaresma Obedeciendo a las autoridades eclesiales y civiles ofrecemos esta Eucaristía sin fieles presentes en el Templo como medida preventiva ante la amenaza de pandemia del COVID-19 desde la Parroquia San Antonio de Padua del sector Gascoe en Santo Domingo, capital de la República Dominicana que se transmitirá a través de nuestro canal de YouTube San Antonio RTV y por los canales Tele Vida, Canal 41 La Voz de María Canal 33, Super Canal Caribe Radio ABC 540 AM y Vida 105.3 FM y demás medios de comunicación que se unen a nuestra transmisión Las intenciones de esta misa son por el eterno descanso de Victoria Cardena Moya en su primer día Digna María Mañón de Tallería, segundo día Radamés Sanz, segundo día Viera Javier, segundo día María Cruz Gómez, segundo día María Azuro, segundo día Coronel Jimmy Torres Totten, tercer día Diácono Antonio Vargas, cuarto día César Antonio Martínez Rodríguez, quinto día Máximo Jordan Ventancur, séptimo día Marino López Váez, octavo día Olga Mercedes Montes de Oca Gonzalo Rodríguez Clarivera Almonte, enero Liza Rosario Ceballo y Amado Díaz Presidirá esta Eucaristía el reverendo Padre Kennedy Rodríguez Con una actitud orante nos disponemos para dar inicio a nuestra celebración Y alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tus umbrales Jerusalén 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 está fundada como ciudad bien compacta allá suben las tribus las tribus del Señor Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales de Jerusalén. Amén. 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 Lectura de la profecía de Daniel En aquellos días el rey Nabucodonosor dijo Es cierto Sidra, Misaac y Abdenago Que no respetáis mis dioses Ni adoráis la estatua de oro que he erigido Mirad, si al oír tocar la trompeta, la flauta, la cítara, el laúd, el arpa, la vihuela Y todos los demás instrumentos Estáis dispuestos a apostrarlo adorando la estatua que he hecho Hacedlo Pero si no la adoráis, seréis arrojados al punto, al horno encendido Y que Dios os librará de mis manos Sidra, Misaac y Abdenago contestaron Majestad, a eso no tenemos por qué responder El Dios a quien veneramos puede librarnos del horno encendido Y nos librará de tus manos Y aunque no lo haga, conste Majestad, que no veneraremos a tus dioses Ni adoraremos la estatua de oro que has erigido Nabucodonosor, furioso contra Sidra, Misaac y Abdenago Y con el rostro desencajado por la rabia Mandó encender el horno siete veces más fuerte que de costumbre Y ordenó a sus soldados más robustos que atasen a Sidra, Misaac y Abdenago Y los echasen en el horno encendido El rey los oyó cantar y no Extrañado se levantó Y al verlos vivo preguntó estupefacto a sus consejeros ¿No eran tres los hombres que atamos y echamos al horno? Le respondieron Así es, majestad Preguntó Entonces, ¿cómo es que veo cuatro hombres sin atar Paseando por el horno sin sufrir nada? Y el cuarto parece un ser divino Nabucodonosor entonces dijo Bendito sea el Dios de Sidra, Misaac y Abdenago Que envió un ángel a salvar a sus siervos Que confiando en él Desobedecieron el decreto real Y prefirieron Arrostrar el fuego antes que venerar y adorar otros dioses Que el suyo Palabra de Dios Te alabamos Señor A ti Gloria y alabanza por los siglos A ti Gloria y alabanza por los siglos Bendito eres, Señor Dios de nuestros padres Bendito tu nombre, santo y glorioso A ti Gloria y alabanza por los siglos Bendito eres en el templo de su santa gloria A ti Gloria y alabanza por los siglos Bendito eres en el trono de tu reino A ti Gloria y alabanza por los siglos Bendito eres tú Que sentado sobre querubines Sondeas los abismos A ti Gloria y alabanza por los siglos Bendito eres en la bóveda del cielo A ti Gloria y alabanza por los siglos A ti Gloria y alabanza por los siglos Queremos escuchar tu voz Oh Jesús, oh Jesús Vivir tu amor en plenitud Y cambiar nuestra vida, nuestro ser Dando frutos de este amor Siendo testimonio en nuestro caminar Nuestra vida, nuestro ser Dando frutos de este amor Siendo testimonio en nuestro caminar Queremos escuchar tu voz El Señor esté con ustedes Y nunca hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo dice tú seréis libre? Jesús le contestó Le aseguro que quien comete pecado es esclavo El esclavo no se queda en la casa para siempre El Hijo se queda para siempre Y si el Hijo os hace libre Seréis realmente libre Ya que sois linaje de Abraham Sin embargo, tratáis de matarme Porque no dais cabida a mis palabras Yo hablo de lo que he visto junto a mi padre Pero vosotros hacéis lo que le habéis oído A vuestro padre Ellos replicaron Ellos replicaron Nuestro padre es Abraham Jesús le dijo Si fueras hijos de Abraham Haría lo que hizo Abraham Sin embargo, matáis Tratáis Tratáis de matarme a mí Que os he hablado de la verdad Que les escuché a Dios Y eso no lo hizo Abraham Vosotros hacéis lo que hace vuestro padre Le replicaron Nosotros no somos hijos de prostituta Tenemos un solo padre Dios Jesús le contestó Si Dios fuera vuestro padre Ni amarías Porque yo salí de Dios Aquí estoy Pues yo he venido por Pues No he venido por mi cuenta Sino que él me envió Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermanos y hermanas Mi saludo cordial a cada uno de ustedes En este tiempo De cuarentena El Señor nos va dando Día tras día Una palabra para fortalecer Nuestro espíritu Nosotros Hombres y mujeres de fe Tenemos una gracia especial Que Enfrentamos la vida Afrontamos Las situaciones Las crisis Las enfermedades Incluso La cuarentena Desde la fe Y Y el Señor Y el Señor nos va edificando Cada día Para que tú no tengas miedo Como la gente que no conoce a Dios Para que realmente Esté confiado Yo sé En quien he puesto En quien he puesto Mi confianza En Cristo En Dios Por eso no nos desesperamos No nos angustiamos No nos No estamos Nervios Tampoco Ni con ese miedo Como que si uno no conoce Al Padre Eterno Y el Señor de distintas maneras De distintas formas Nos ha ido hablando A través de su palabra Vendrán tiempos Difíciles Vendrán tiempos Duros Pero ánimo Que yo he vencido Al mundo Ánimo Que yo he vencido Al mundo Por eso es importante Dios es tan bueno Tan misericordioso Tan bondadoso Que nos está concediendo Día tras día Poder celebrar esta Eucaristía Vivirla desde los hogares ¿Por qué? Porque la palabra de Dios Nos sostiene Nos edifica Nos da la fuerza necesaria Nos consuele interiormente La Santa Misa Nos va ayudando En el buen combate de la fe En ella pedimos perdón En ella también Escuchamos su palabra La palabra La palabra de Dios En la Santa Misa Podemos ver también Como nos alimentamos Y nos reconciliamos En la paz Cada día Cada celebración Es una bendición De Dios Y cada Santa Misa Tiene su gracia Tiene su bendición Para todos nosotros Por otro lado Por otro lado Hermanos y hermanas Viendo Este evangelio de San Juan El capítulo 8 Vemos como Jesús Hablas con los judíos Y los judíos Enfrenten incluso Al maestro Hay un debate Un poco histórico Porque los judíos Se consideran Los únicos hijos De Abraham Una casta Un linaje escogido Y ellos se consideran Muy puros Realmente Y el maestro Le hace ver Que no son Realmente tan puros Incluso le dice Les aseguro Que quien comete pecado Es un esclavo Y ellos que se consideraban Los libres Y así Hay personas Que se consideran Muy libres Muy Muy ellos Y al contrario Muchas veces Están sometidos En un yugo Por eso La verdadera libertad La da el Señor Tiene que ser libre Interiormente Para que no sea Esclavo de nada Ni de nadie No somos hijos De prostituta Le dicen los judíos Somos hijos de Abraham Y entonces Le muestra realmente Que su padre No es Dios ¿Y por qué? Porque sus obras No van conforme A las obras de Dios Y no han aceptado El Hijo de Dios Que es Jesucristo Dice Jesucristo Yo soy el camino La verdad Y la vida Ese es Jesucristo Es la verdad Que nos hace Verdaderamente Libre 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 Para con los demás Libre Para que no vivamos Con ese miedo Y ese Ese temor Más adelante Entonces Sigue el Evangelio Y le hace ver A ellos Que su padre Es Satanás Porque no hacen La obra Que Dios quiere Que ellos hagan Pues hermanos Reconozcamos Realmente Quienes somos Y viendo también La primera lectura De la profecía De Daniel Ese gran profeta Daniel Entonces Nos va a contar La historia De Nabucodonosor Y también De los tres jóvenes Que meten Al horno De fuego Sidrat Misat Y Adenagora Son tres jóvenes Que hay un edicto De Nabucodonosor Que dice Que todos Los habitantes Tienen que Venir a adorar La estatua De la De reina Nabucodonosor Y tienen que Postrarse en ella Y tienen que Hacer Ofrecer Incienso Pero hay tres jóvenes Que no se arrodillan Que no acceden A la Idolatría Y prefieren Incluso la muerte Antes De adorar La estatua De oro De reina Nabucodonosor Nosotros Muchas veces Somos como tan fácil Tan ligero Para soltar Las cosas De Dios Tenemos que ser Más resistente Más constante Defender La obra De Dios Vimos en estos días Susana Que por no ser Infiel Al Señor Prefirió la muerte Pero el Señor La liberó Vemos estos tres jóvenes No eran ancianos No era que ya tenían Una fe Supermadura Pero No quieren Ofender a Dios No quieren adorar Ninguna clase De ídolo Y hay algunas personas Que hablando de ídolo Se confunden Muchas veces Que piensan Que un ídolo Es una Una crucecita Una estatua Todos sabemos Que eso es de madera De yeso Los verdaderos ídolos Hoy Que están acabando Este mundo Esa ambición Por el dinero Por el dinero Se roba Se atraca Se suicida Aparecen los sicariatos Los verdaderos ídolos De este mundo De la fama Tú no ves cuánto Hay que buscar fama Que te reconozcan Tú no ves Todos esos artistas Que hacen Lo que sea Para buscar fama Para que le den Un light Tú no ves Que hacen cosas estúpidas Hasta tirando Televisión Por la ventana De la casa Solamente Para que Le den Un light Mira cuando Dios No está en el corazón El ser humano Hace barbaridades Los verdaderos ídolos De este mundo También Esa Esa sexualidad Desordenada Fíjate muchas veces Como está la televisión Mira con ese morbo Fíjate muchas veces Como están las redes sociales Fíjate en el periódico Las fotos Fíjate que En este tiempo En Italia Eh Se le ocurrió Una maravillosa idea A uno de esos Eh Negociantes Vamos a ponerle Película pornográfica A todos los italianos Ahora que van a estar En la casa Gratis Los verdaderos ídolos Están ahí Los verdaderos ídolos De este mundo También Las cosas materiales Tuve que poner su corazón En un vehículo En una casa En una profesión En esto En aquello Los tres jóvenes Rechazaron Toda clase de ídolos Prefirieron la muerte Y entonces Nabucodonosor Mandó a encender Siete veces más El horno de fuego Para que se quemen Inmediatamente Entren Porque no quisieron Ofrecer incienso Ni adorar Su estatua Pero Hay un Dios Siempre Que lo ve todo Y defiende A sus hijos Hay un Dios Que está mirando Constantemente Esperando Que los hermanos Que tú y yo Hagamos cosas Diferentes No más del montón Los tres jóvenes Los tres jóvenes Fueron entrar A los A los jóvenes El resplandor Lo mató Acabó con la vida De ellos Y el fuego No le hizo nada A los tres jóvenes Y dice el rey Nabucodonosor Pero no fue tres Que hemos entrado ¿Cómo es que yo veo cuatro? Cuatro Cuatro Porque el Señor Había mandado Un ángel Y de ahí en adelante Hermanos y hermanas Dice Nabucodonosor Se enfureció Contra los jóvenes Con el rostro Desencajado Por la rabia Mandó A que realmente Acabaran con la vida De ellos Y al final Entonces viendo El testimonio Y viendo El poder de Dios Entra Nabucodonosor En una conversión Que ahí es lo más importante De toda esta historia Nabucodonosor Entonces dijo Cuando vio Ese Dios de Israel De El Dios de Abraham Y de Jacob Entonces dijo Al final Bendito sea Dios El Dios De Sidrat Nisat Y de Nagora Que envió A un ángel A salvar a sus siervos Y de ahí en adelante Todos cambian De religión De fe Dejaron 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 De adorar Dioses E ídolos Y entonces comienzan A adorar El Dios verdadero Hermanos y hermanas Busquemos al Señor En todo tiempo Mira que el Señor Está hablando A través de estos acontecimientos Ojalá que podamos Tener el discernimiento Suficiente Para poder Discernir Lo que Dios quiere De tu vida Lo que Dios quiere De nuestra sociedad Del pueblo A veces nos hemos Desenfocado Y hemos puesto Nuestro corazón Y nuestra mirada En cosas que no son Dios A veces nos hemos postrado Nos hemos humillado Delante de ídolos Y el Señor Destruye A los ídolos Como está destruyendo Ahora Tantas cosas Donde las personas Pensaban Que le daban la vida Que su vida Estaba puesta en eso Y hoy Realmente se dan cuenta Que es efímero Y que esas cosas No van muy lejos Aferrémonos Y estemos juntos Al Señor En todo tiempo Aun en las pruebas Y aun en la dificultad Permanecemos fieles Al Señor Que es el Dios De los tres jóvenes El Dios de nuestros padres Que Dios te bendiga Hoy, mañana y siempre Vamos a presentar al Señor Nuestras oraciones Confiando en la misericordia De Dios Padre Que como Él Nos ama Y quiere que nuestro bien Y quiere el bien Para todos nosotros Digámosles Escucha Señor Y ten piedad Escucha Señor Y ten piedad Por la iglesia Para que la predicación De la verdad Sea una realidad En todo el mundo Y para que en el evangelio Todos los hombres Y mujeres Del tercer milenio Encuentren una fuente Inagotable De libertad verdadera Oremos al Señor Escucha Señor Y ten piedad Por el Papa Por el Papa Los obispos Y los sacerdotes Por los misioneros Y religiosos Para que como enviados de Cristo Exhorten a la conversión Y a vivir como hijos de Dios Oremos al Señor Escucha Señor Y ten piedad Por todo el mundo Para que en este tiempo de cuaresma Dios se haga presente De alguna manera En la vida de los que aún no lo conocen Oremos al Señor Escucha Señor Y ten piedad Por nosotros Para que el Señor Reciba nuestra gratitud Porque no deja de bendecirnos Con su gracia Fortalecernos con su amor Y visitarnos con su consuelo Oremos al Señor Escucha Señor Y ten piedad Por los cristianos Para que Cristo Que dio su vida por nosotros Borre nuestros pecados Lave nuestros delitos Y nos haga santos Como Dios es santo Oremos al Señor Escucha Señor Y ten piedad Para que abramos nuestros corazones a Dios Y para que convertidos a Él Le bendigamos Adoremos Y alabemos siempre Oremos al Señor Escucha Señor Y ten piedad Te quiero pedir Señor También por todos aquellos Que están contagiados Del coronavirus Para que tu Señor Le dé paz en los corazones Le conceda la salud La gracia El bienestar Oremos Escucha Señor Y ten piedad Te presento todos aquellos Que están trabajando Que están cuidando De los demás La seguridad Los profesionales De la salud Aquellos también Que están sirviendo Que están trabajando En las diferentes áreas De donación De entrega Para que tu Señor Les cuide Y les premie su servicio Oremos Escucha Señor Y ten piedad Te presento Padre Santo Todos los hermanos Que han fallecido En este tiempo Para que tu Señor En tu infinita misericordia Les acojan En la ciudad Santa Oremos Escucha Señor Señor Y ten piedad Escucha Padre Santo La oración Que te hacemos Con humildad Concedernos La gracia De servirte Y la fidelidad Y la perseverancia En tu iglesia A ti el honor Y la gloria Por los siglos De los siglos Amén Una espiga Un espiga Donada Por el sol Una espiga Donada en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor, se convierten ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor, compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador, un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor, un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor, una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el villadón, se convierten ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor, se convierten ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor. Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la mancha y gole a su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos. Acepta Señor nuestras ofrendas y haz que estos dones que te presentamos en honor de tu nombre, sean remedio de nuestra debilidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracia al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en la pasión salvadora de tu Hijo, el universo aprende a proclamar tu grandeza. Y por la fuerza de la cruz el mundo es juzgado como reo y el crucificado exaltado como juez poderoso. Por eso, ahora nosotros llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, cantando sin cesar. Santo es, santo es, santo es, santo es. Santo es el Señor, Dios del universo, Santo es, santo es, santo es, santo es, santo es. Santo es, santo es, santo es. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz glorioso, y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Te alabamos, te adoramos, Cristo es rey. Te alabamos, te adoramos, Cristo es rey. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vidrio y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congre en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Osorio, sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Victoria Cárdena Mora, Dina María Mañón, Radamés Sanz, Viera Javier, María Cruz Gómez, María Suro, Coronel Jimmy Torres, Diácono Antonio Vargas, César Antonio Martínez, Máximo Jordán Betancourt, a Marino López Páez, Jorge Mercedes Montedioc, Clarivera Almonte, Gonzalo Rodríguez, Rosario Ceballo, Amado Díaz, y de todos los que han muerto en tu misericordia, Padre, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y así como haría la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los mártires de San Antonio de Pado, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, Amén. Llenos de alegría por ser Hijo de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Llenos Señor de todos los males, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudado por tu misericordia, hagamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida, de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les tejo, mi paz les tejo. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedan la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Pueden darse el saludo santo de la paz. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Ordero de Dios, hermanas y hermanas, este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso nosotros, invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya estará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Invitamos a quienes nos sintonizan, donde sea que se encuentren, a vivir unidos en oración este momento de comunión. Jesús mío, creo firmemente que estás en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte en mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Hay un Dios muy grande aquí, vive dentro de mí. Hay un Dios muy grande aquí, vive dentro de mí. Yo lo sé, yo lo sé, vive dentro de mí. Yo lo sé, yo lo sé, vive dentro de mí. Hay un Dios que es mi Señor, vive dentro de mí. Hay un Dios que es mi Señor, vive dentro de mí. yo lo sé, yo lo sé, vive dentro de mí. Yo lo sé, yo lo sé, vive dentro de mí. Hay un Dios que me sanó, vive dentro de mí, hay un Dios que me sanó, vive dentro de mí. Yo lo sé, yo lo sé, vive dentro de mí. Yo lo sé, yo lo sé, vive dentro de mí. Oremos. Amén. Amén. Dale, Señor, descanso eterno. Y brille para ellos la luz eterna. El alma de los fieles cristianos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Bien, dos avisitos para todos nosotros. El primero es que este domingo es domingo de ramo. Y comienza la Semana Santa y estamos en cuarentena. Quiere decir que no van a poder ir a la iglesia como es costumbre. Pero nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Soria Costa, está pidiendo que se ponga un ramo en la puerta de la casa, en la galería, en el balcón, en la ventana. En cualquier lugar donde se puede identificar que ahí está un hombre de fe, una mujer de fe, un cristiano. Esta campaña es para vivir, identificarnos desde nuestros hogares que estamos celebrando el domingo de ramo y también que estamos comenzando nuestra Semana Santa. Es importante sacar, buscar un ramo, el que encuentre una palma, pues bien, pero un ramo de lo que sea. No vayan a dejar el jardín sin ramo, ¿eh? Otro punto es, el lunes 6 de abril de este mes, lunes santo, nuestros obispos, el arzobispo junto a los obispos auxiliares, están pidiendo una jornada de oración. Oración, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, jornada de oración, de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. El canal Televida va a ir presentando cada una de esas parroquias que fueron elegidas para esa hora de adoración. Entre las parroquias que tenemos, San Antonio, es una que ha sido elegida para tener una hora de adoración. De manera que le pido unirse a esta jornada de oración, la oración en los hogares, esa familia doméstica que oran, que hacen el Santo Rosario, que hacen el oficio de lectura, que meditan la Palabra de Dios, esa familia también que hacen otras oraciones. Estamos llamados todos a orar en esta jornada del lunes, donde están pidiendo nuestros obispos del Arquidiós de Santo Domingo. Y nada, le imparto la bendición para que el Señor le fortalezca, para que el Señor le sostenga y le ayude en todos sus quehaceres. Nos mantenemos unidos, orando uno por otro. Siguen todavía creciendo las estadísticas de aquellos que están contagiados y aquellos que van muriendo. Oremos, no nos cansemos de orar. Pidamos al Señor clemencia, misericordia y perdón en este tiempo. Porque muchos, porque mucho, mucha misericordia tiene el Señor, por tantos pecados que hemos cometido. Dice el Maestro, el que realmente no cumple el mandato del Señor ya, está saliendo. Pues le imparto la bendición para que el Señor le bendiga siempre. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y la acompañe siempre. Amén. Hermanos y hermanas, pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti. Amén.